Muy buenas noches, para mí es muy especial estar aquí hoy y les agradezco muchísimo que hayan venido. Un saludo muy respetuoso a los maestros, a la orquesta, al coro, obviamente ellos son el plato principal de esta noche. También un saludo muy respetuoso a don Rodrigo Aria Sánchez, presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, obviamente a mi señora, Cigna Cicate, a las señoras diputadas que nos acompañan, colegas de gobierno, a la señora ministra y a todos los embajadores y toda la gente que hay aquí hoy, porque hoy es una fecha que verdaderamente debemos celebrar. Al igual que lo hermoso se construye soñando, soñando en voz alta, con pasión, se levantaron las paredes de este lugar maravilloso, de este teatro, con esfuerzo, con talento. Gente que talló sus mármoles, los cuadros que hoy nos adornan la vista, fueron pintados para capturar la esencia de nuestra gente, la verdadera razón que hace rica a esta tierra. Fue desde un inicio, un sueño en conjunto, logrado por costarricenses, ticos, que se apalancaron y aprendieron de extranjeros. Decidieron crear un refugio y promotor de la cultura, que gracias a ellos se convirtió, para alegría de todos nosotros, de todos nosotros, en una pieza magnífica de arte, que alberga a su vez otras formas de arte en sus entrañas. Este teatro es arte. Desde hace 125 años, el Teatro Nacional, como mencionaba la Ministra, ha embellecido en nuestra capital como una joya hermosa en la que se han interpretado las piezas musicales, se ha bailado el ballet, las obras teatrales más emocionantes. Este teatro nació en una época en la que Costa Rica, yo creo que al igual que hoy, quiso y quiere proyectarse al mundo. Fue a través del comercio internacional que pudimos o pudieron en aquella época construir este teatro, comercio de café, exportación. Costa Rica quiso que la hondura humanista y el gozo estético de la cultura empapara el alma de una nación que apenas empezaba a despegar en lo económico. Éramos muy pobres también en aquella época. Pero al igual que hoy, esos líderes visionarios que levantaron este sitio mágico e inolvidable donde nos encontramos hoy, nosotros también tenemos que entender que el arte es más que simple entretenimiento. No ha habido una cultura sobre la tierra, una sociedad que no haya descubierto el arte, la música, la pintura. El arte también nos recuerda que tras del poder de nuestra tecnología, que tras del poder de nuestro comercio, los seres humanos necesitamos el impulso vital de la creación y que en el acto de crear, construimos abrazos como puentes que nos hermanan, que nos acortan las distancias entre unos y otros. Aquí hoy nos reconocemos como costarricenses. Esta edificación nos enorgullece y ha presenciado nuestra historia compartida y ha sido parte del forjar nuestra historia y como dijo Doña Karina, nuestro futuro. Porque si Dios quiere, en 100 años, alguien o en 75, alguien va a venir a celebrar aquí el Bicentenario de esta obra de arte. Este teatro es símbolo de la más importante obra que hemos representado, los costarricenses, la de un país que privilegia la música y la palabra sobre el ruido de los cañones. Dijo alguien en este país que paqué tractores sin violines. Yo estoy de acuerdo con eso y creo que todos nosotros, especialmente los de esta fila, ¿verdad? ¡Qué belleza! Este teatro es la obra de una nación que apostó a la educación de su pueblo, a la cultura, a la ciencia, como las mejores maneras de preparar a su ciudadanía para superar los grandes retos que se nos han presentado en los 125 años que este teatro nos ha visto crecer y evolucionar. Es un faro de belleza que atrae y cautiva a personas de todas las edades y de todos los rincones, como si fueran llamados por la melodía inaudible de las musas que decoran la fachada frontal de este edificio. A mí nunca se me va a olvidar, muchachillo, chiquillo, pobre del barrio y la soledad, vivía aquí a pocas cuadras, en una casita chiquita, la primera vez que entré a este teatro, la primera vez que me senté allá arriba porque me invitaron y el que me invitó tenía plata solo para allá arriba, un tío. Eso nunca se me olvidará a mí, nunca. La sensación, el color rojo de esas paredes o burgundí, como le quieran decir, está grabada en mi mente. Ese primer propósito por el cual se levantó este teatro sigue hoy tan vivo como siempre, el sueño compartido de contar con nuestro propio lugar para las artes, que aún hoy nos cautiva el alma, exalta nuestras aspiraciones y nos sigue permitiendo imaginar en cada espectáculo donde piensen esto, donde no existe lo imposible. A mí me gusta mencionar gente mucho más sabia que yo y el inmortal Goethe o Gote o como lo quieran decir Goethe dijo que el tiempo es breve y el arte es largo. Yo digo el arte es eterno. En su obra Fausto dijo eso. Además, esas fueron las primeras notas que sonaron en este nuestro teatro, la ópera Fausto, que yo creo que resuenan nítidas hoy aquí y que todos los que lo hayamos escuchado lo llevaremos en nuestro corazón. Las artes escénicas nos regalan tres lecciones. Transparencia, potencia, fuerza, transparencia, potencia y fuerza. Aquí están ellos. No hay campo para equivocarse. Esos tres adjetivos, transparencia, potencia y fuerza, le han dado sentido o deberían darnos sentido costarricenses. Deberían ser fuentes de inspiración. Transparencia para identificarnos nosotros como lo que somos y como lo que queremos ser como nación. Potencia para usar los talentos que tenemos para mejorar el entorno en que vivimos y la fuerza que nos mueve a soñar en grande y atrevernos a luchar por esos sueños. Sueños que no son para nosotros. Sueños que son para nuestros hijos. Como soñaron aquellos hombres y mujeres visionarias que gastaron lo que en aquella época debió haber sido una fortuna en términos del Producto Interno Bruto de este país y lo construyeron para ellos, posiblemente. Pero yo no creo que se les haya escapado de la mente que lo estaban construyendo para nosotros, a quienes ni siquiera conocían. Y eso es lo que este país necesita hacer hoy. Si me lo permiten, construir para niños y niñas que no han nacido y asegurarles a los que están aquí una vida segura de progreso, de paz, de oportunidad. Yo le pido a Dios que esta preciosa corona del arte costarricense siga por muchísimos años siendo el hogar de las artes, que cada vez lo hagamos más accesible al pueblo, que la música no pare, que el drama ilumine nuestras historias, que las capture y las cuente, que las musas de allá afuera no nos abandonen y que siga este teatro siendo casa de la creatividad y armonía que nos recuerdan en cada obra y que reflejan la dignidad humana. Costarricenses, aquí estamos, viendo lo que hicieron en el pasado nuestros ancestros por nosotros y los invito a mirar al futuro por lo que tenemos que hacer hoy nosotros por los que vienen detrás. Y con eso, el arte para inspirarnos, el arte para unirnos, el arte para representarnos. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Feliz cumpleaños Teatro Nacional.